AJ Styles, nuevo campeón indiscutible de la WWE, aquí analizaremos la posible consagración del fenomenal así que te invito a que te quedes hasta el final y antes de empezar dejarnos tu like, suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE Amigos, se viene SmackDown, camina a Clash de Castle y todo hace indicar que AJ Styles será el próximo rival por el campeonato indiscutible frente al PSD americano Cody Rose esto se debe a que AJ Styles ha jugado con nuestros sentimientos se ha quedado con espina clavada AJ Styles luego de haber perdido en Backlash en Francia un público fenomenal también ahí y creo que AJ Styles busca una revancha y no solamente eso, busca extender su gran legado, su gran performance hasta el último día de su carrera como luchador profesional la semana pasada en SmackDown aparecía con los Good Brothers AJ Styles dando un mensaje demasiado sentimental fui fenomenal en el ring, ahora quiero ser un fenomenal con mi familia, con mi familia, con mis hijos se despedía de sus amigos y así indicar su retiro y era ya inminente invitaba a Cody Rose y le mencionaba que su último combate fue frente a él en Backlash y que mejor que cerrar allí, Cody Rose le daba una señal de respeto alzaba sus brazos, exaltándolo demasiado y con un super lazo AJ Styles traicionaba y atacaba brutalmente a Cody Rose y al final le aplicó un super clash que lo dejó mal parado la noche de la marca azul y la verdad hizo como dicen muchos, la gran Mark Henry ahora, AJ Styles es un tipo muy inteligente y lo hizo creo que en el momento correcto, luego de 10 años hace una actividad muy particular y yo creo que esto se confirma de una vez por todas es más, siento que ya va a ser oficial y Nick Aldis lo va a tener que mencionar me encantaría que este combate sea una lucha TLC o que haya una celda para que la verdad disfrutemos completamente si es una lucha de redes extremas, pago lo que sea por ver eso porque los dos son buenos voladores Cody Rose ha demostrado que no solamente es bueno por debajo también es muy bueno arriba y lo ha hecho muy bien así que vamos a ver como se manifiesta eso definitivamente AJ Styles el fenomenal físicamente está demasiado bien y creo que nos puede dar un combate más picante y yo creo que de aquí podría concentrarse en otro tipo de campeonato quien sabe la particularidad de esto es que va a ser en Escocia un público europeo que la verdad se ha comportado muy bien yo algo que tengo que destacar es que Europa tiene los mejores fans que he podido ver hasta ahora en mi vida Francia dejó la guay alta creo que pues Escocia dará lo mismo dará una entrega total y creo que Alemania también hará un éxito total ¿Cómo ves? ¿Será que vemos un futuro cambié como AJ Styles tumbándose a Cody Rose? ¿Habrá careo final? Coméntanos por favor ahí y si te gustó el video pues déjanos tu like suscríbete al canal para que te mantengas informado sobre todo lo de WWE ¡Scríbete al canal! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal! ¡Scríbete al canal!